Y así acaban las acusaciones mandándole fuego a Yemar Chagro. A continuación estaremos hablando de todo lo ocurrido. El papá de David Yemar Chagro estunde y aplasta las palabras de Yemar Chagro. En este caso por aceptar la pelea contra el Canelo Álvarez. Asegurando que antes de coger esa pelea debió prepararse física y mentalmente. El hecho que dio a ocurrir ya que Chagro lleva dos años sin pelear. A lo cual el papá de Bernabérez fue muy directo al cuestionar coger esa pelea. Y dijo que Canelo Álvarez mandara al hospital a Yemar Chagro. Aunque muchos han criticado el desempeño del Canelo Álvarez. El papá de Bernabérez afirma que el Canelo Álvarez tiene para mandar al hospital a Yemar Chagro. Y que también va a subir a una división que no es en la que él está acostumbrado a pelear. Chagro va a subir de 160 a la 168. Razón por la cual el papá de Bernabérez dice que es injusto haya hecho eso. Ya que agarró a Chagro en una mala posición. Ya que lleva dos años de inactividad. Por lo cual recalcó que el Canelo ganará de forma contundente. Y que la inactividad a Chagro le pasará factura. Muy bien enterado de que Chagro ha tenido problemas personales y problemas mentales. También se dice que Yemar Chagro ha tenido problemas personales y también problemas mentales. A lo que comenta el papá de Bernabérez. De que valdría una buena bolsa si podría terminar en un hospital o peor. Así fueron las declaraciones de parte del papá de Bernabérez. Así fue su pronóstico de que pasaría en la pelea de Canelo Álvarez contra Yemar Chagro. Pronóstico muy duro pero por mi parte muy cierto. Y que el Canelo lleva a los mensajes para mandar al hospital a Yemar Chagro. Pero diga lo que cree usted. ¿Mandará o no Canelo a Chagro al hospital? Que no se te olvide ponerlo en los comentarios.